Yo me pregunto si no hay fondos para invertir en estos lugares, entonces no hay fondos para nada más. Y tiene que ser la prioridad. Y sobre todo sabiendo que hay mujeres como Raquel que pueden ser socias, que pueden trabajar en equipo con nosotros por estos chicos y que de hecho ya hoy lo están haciendo en Soledad.